muy buenos días buenos días mi gente ya estamos aquí de vuelta si ya estamos por la mañana muy temprano tiene que entregar lo que es la s y la orina y ya la han hecho la analítica de sangre porque tenía la cita a las 9 menos 5 menos 5 levantaba 8 y claro íbamos a grabar la calle pero hoy hace un viento pero viento que no vemos escuchamos soplas y grabar la calle con viento no se va a escuchar no digo nada ya cuando vengamos comentamos y ya para la semana siguiente pues para que le digan los resultados y iba a comentar algo que tenía en la cabeza pero ahora mismo no me acuerdo voy a pensarlo también bueno es que iba a decir algo pero no me acuerdo mi gente dentro vídeo a que estábamos así en el médico fuera en la sala de la sala esperando es verdad y hay gente que no tiene paciencia y mucha gente reclamando así pero sin el número sin el papelito que te dan para tu entrar había bastante gente pero vamos que estaban llamando rápido tratando de 33 porque nosotros lo que tardemos así de esperando 10 minutos 10 minutos pero con tu hora tu papelito la muchacha va a salir de la enfermera va recogiendo papel y va llamando para llamar pero hay personas y es que lleva una hora 5 minutos vamos a desayunar porque estoy allá que me estoy desmayando vaya que no como desde ayer sale de ahí fuera porque dice la muchacha niño no más problema para sacar de ti sangre digo no no se le veía las venas no se le veía las venas no se le veía las venas digo así pone aquí un clic 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 me van a sacar dos brazos en esto lo ha podido me van a sacar el otro pero bueno y ya está y claro y si hubiese bebido agua para que así se recargue las venas se llena las venas yo me veo también viniendo para acá como hemos pasado por el cine tenemos que pasar a por ahí hemos visto que es verdad porque nos dio una suscriptora de que iban a traer al cine por el 25 aniversario era por su 25 aniversario el titán y la película pero remasterizar y en tres dimensiones no nos trae mencionaron en 3d en tres dimensiones de dimensiones 3d se dice tres dimensiones no eso es como de tres fueras fases bueno total que tiene que estar la película en la misma será digo yo hombre claro lo único que le mete el 3d para que se vea que tú estás dentro del barco también y no lo estuvieron comentando por un directo que hicimos en instagram y yo claro digo si está en 3d aunque no me lo imaginaba y es verdad pues vamos a ir a verla con las gafas y puestas que no sé no sé cuánto tiempo estará en cartel ahí en el cine la verdad no lo sé pero este lunes este vídeo no sé cuándo lo veréis pero vamos nosotros vamos los lunes porque ya sabéis que lo comentamos siempre los lunes aquí es más barato para 360 horas y si van miércoles que los miércoles también barato a 4 y algo lo que pasa que el 3d vale más cara no son 380 es verdad pero pero los lunes en 3d es más barato que otro día bueno total queremos a verla aquí estoy mi gente viendo la esquina que vivas en el netflix pues ya lo tenemos todos recogidos y y no pues yo me quedo aquí en casa porque ramón ha tenido que ir porque estamos esperando la colaboración de la disfruta voz y nos ha dicho que viene de 12 a bueno total que me tengo que aquí no puedo salir porque como me va a ser claro ellos nos llaman entonces eso viene te mandan un mensaje el día antes te dice que va a llevar al día siguiente por hoy y claro no te llaman te va a decir estás en casa a lo que te digo eso viene y si no está te manda el mensaje como cualmente no está ahí tiene que poner otro día de bueno va tú a lo del coche yo me quedo aquí ya me ha llamado ramón que ahora os contará me ha dicho que ya está arreglado que bien que ilusión mi gente que de verdad que teníamos metida y en el estómago unos nervios unos nervios que no vea y ya ve a ver lo que ha cobrado y tal ya cuando venga ramón pues os comentará bueno pues ya estamos aquí yo he ido a mirar lo del coche ya está listo ya está recogido y nada muy bien el coche quedaba con el coche que está muy bien y había que arreglarlo pero yo tampoco que nunca le había hecho el cambio de aceite desde que yo tengo el coche yo pensando digo no no lo ha hecho ya le ha hecho la bomba del aceite lo que ha hecho ha sido la bomba del aceite de la presión nueva los filtros también cambiar el aceite todo y una placa un receteo a que digamos al ordenador del coche que digamos que estaba dice saturado pues ha sido 4 y el aceite también el aceite de su vida de todo lo que tenía poner el aceite todo nuevo del suyo el suyo el bueno los filtros y la bomba del aceite de la presión nueva bueno la broma ha salido ha salido 400 euros bueno hace eran 430 y pico pero habla quitar pico en 400 400 justo a ver es una barbaridad pero un coche no vale 50 euros en un taller una barbaridad pero claro en las piezas estas de la bomba del aceite te lo filtro y esto no es barato del web y la más que la bomba vale 200 y algo eso no es barato la pieza de no barato bueno pero ya está ya lo tenemos listo y dice dice tú que la deja como nuevo y todo la deja toda limpia todo lo que el motor y todo ahora limpia con un caso y lo que hace ahora que la deja mejor que de fábrica con gas hoy sigue solo limpia todo el motor ahora luego lo vas a trabajar a ver cuando estoy preguntando con gas hoy como la limpieza con gas hoy entonces con un trapo no sabe sólo limpia toda presión yo no sé es que yo no sé la verdad yo si tengo entendido lo limpian todo el hecho un poco como gas hoy y lo limpian toda presión y se queda como de fábrica el coche no sé bueno ya mañana la parte del también de acogirse yo me acogió para la autovía he ido para estarme de la madre y he dado a la huerta y para probarlo al coche y estupendo ya lo tenemos en el garaje siempre los animales que hace falta el coche y ya mañana pues cogemos ya nuestros coches que por fin ya lo tenemos uno de las ventanas que habrá un viento pero que sale todo volando todo todo volando a tirar mirar hasta la caseta está lo de aparte de arriba de la que está en la caseta de los perros todo la de esto la la escoba y recogedores que tenemos en la otra terrestre hasta un palet de toda la terraza todo todo así que tenemos la puerta cerrada los perros están dentro obviamente y cuando tienen que hacer pipí pues salimos afuera con ellos y estamos pendientes abrir cerrar porque no se puede tener nada abierto y esto de planta que éste se puso a limpiar para la terraza el edil o no se paga la limpia mira que recogí ayer un montón pero claro empezó todo el viento huracanado es que se lima volando está otra vez vamos como si no fuera zona pero bueno tampoco que no me gusta dejarlo así con tierra todo tirado y recoger por medio esto se hace cuando estaba el viento aparte del viento eso se hace cuando hace buen tiempo y ver a todas las combreras ahí en la toma de viajar tanto de limpiar para que para el día siguiente está la terraza pero yo no puedo ver así no está suciedad yo soy de los que limpio cuando hace buen tiempo cuando ha entrado también más el aire anoche eso como el que limpiar cose cuando va a llover a ver tontería pues escúchame cuando empezamos el aire fuerte anoche pero cuando ya puse a recoger no hacía tanto viento no hacía viento o como cuando te pones a limpiar los cristales un día con viento que va a llover es lo que me vengo a referir ya está pues ya está mira lo que nos venía disfrutamos y encima con sorpresa vamos a enseñar lo que nos ha venido este mes la cajita de disfrutamos la cajita de disfrutado una suscripción mensual una cajita de mes que te puede dar de baja cuando quieras con nuestro código de descuento la primera casa 999 y a partir de la segunda 19 con 99 el precio de la caja o sea todo lo que trae la caja siempre está valorado más que lo que te cuesta la temática de este mes facebook hoy facebook eso que es la primera caja no la segunda caja ya lo visto no lo he dicho siempre 19 99 edición 999 con nuestro código la primera eso sí ya ha entendido 19 99 siempre no 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 si quieres de verte otra vez vamos a ir mostrando estos son viva y va de pequeñitos artesanas pipa es verdad como piquito grande con vida con pipa tiene que está muy buena de la marca del arte del arte 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 como nosotras son productos muy buenos los que vienen son productos de primeras marcas y el valor que se me ha olvidado decirlo el valor total de la caja de este mes 39 con 99 hoy hoy 39 pero está muy bien venga como bien trae la verdad que estoy viendo que traen muchos productos trae esto eso de la marca frost un suavizante concentrado de sabor de sabor de olor ajigo y de la marca la rana que es muy buena marca si está muy bien ya está pero no ahorramos trae otra cosita esto que es pero de que lo mire proteínas has batido de proteínas batido de proteínas de qué sabor de café o chocolate chocolate sabor a chocolate chocolate un 25% pone de gramos de proteínas 25 gramos de proteínas muy bien fresquito hombre no todo lo más caliente a temperatura ambiente y los pacotes de cerrado lo mostrar después para jugar a ver de coco que aprende los números a base gas de esto de número de doctores que esto para que haga las galletas cuando amable mira para su mapa para aprender los números esto para jugar con tu sobrino con tu niño con quien quiera aprende con de coco y para jugar con ramos hacemos las galletas nos cogemos digo tres por dos y también va a ser galleta y o sea que te explica para hacer los números te hace te explica cómo hacer las galletas y te sale para tú poner los números vamos o no hace los números te come a hacer las galletas y te la convención hace números se puede abrir o no este te lo pone aquí lo que trae mira te trae molde el molde de galletas el preparado para hacer galletas y los fondant de colores azul rojo y amarillo claro el otro fondant también ya tenemos galletitas después lo ponemos ahí venga esto y esto ahora paquetitos que son los que nos gustan a todos los paquetitos este más pequeño lo dejamos para los últimos galletas galletas de cereal y chocolate de la marca en ranking hoy ranking hoy ranking que estamos las tipo la cuki como la cuki por el mejor marco con las pelitas de chocolate con ingredientes naturales no hay esto un minas no comeremos arroz con cacao ahora arroz con cacao rice de esto creo leche de arroz con cacao arroz con cacao arroz con cacao la primera es una bebida ecológica de arroz con cacao en dulce con jarabe de agave de agave está bien la probaremos a ver lo que vamos esto ha de fuerza en una sopa de estrellita mira como para que somos dos princesa claro hola rapunzen de rapunzen mira hoy de fuerza en el afuera de doray no claro y dos de esto por aquí lo que son una parrita de snacks traen dos una parecida por aquí y de queso de sobó de almendra y de frutos muy pesa mira esto esto otra vez pero esta es de bebida de arroz pero cero a cero a cero azúcares sin azúcar una de chocolate y otra sin azúcar a ver porque este tipo de bebida no me hace mucha gracia la probaremos una latita de cerveza san miguel 0 0 y esta está muy buena la tostada está muy buena un sabor y la marca san miguel está la hemos probado fruta natural y sumo de fruta trópica buenísimo fresquito de sabón mango no bueno de fruta trópica y esto es chiquitito me parece que es que yo no sé si como la estrella de la corona lo que vale más caro de la lista que está valorado el 9 con 90 y 9 con 90 que es un jabón de fresa y semillas de amapola un jabón te limpia hidrata y te deja un aroma agradable cada mañana para limpiar hidratar y exfoliar suavemente todo el cuerpo para todo el cuerpo desde la cabeza hasta abajo hasta el cuerpo encima de fresa para ducharte el cuerpo el cuerpo el cuerpo los pelos la cara el cuerpo te va a hacer se va a caer pero como esto es strawberry como en el amor de éste claro que va a ser abril lo que quiero abrirlo ahora vamos a una paronámica con todo enseñando todo y os mostramos también el papelito este que va a ser abril lo que quiero abrirlo pues nada mi gente esto es todo porque estamos viendo 2 horas en autobús pero bueno es lo que tiene el auto ya está y nada mi gente que vamos a dejar el vídeo por aquí si te ha gustado darle al like comparte suscríbete y dale a la campanita que muchísimas gracias por todo un besito enorme y hasta el próximo y de más que yo yo tengo la noventa